Y esta banda con mucho cariño para todas las madrecitas que brindan el mundo, y un chica y un chica y un chica y un chico y un chico y un puro pa' delante, y sus teclados del Cochopo el Grande Guerrero Que bebe ching, a shi yukatei no a mi taro yu Que bebe ching, a shi yukatei no a mi taro yu Satchiri mayu, shi kamos shi yu, satchiri yu yu yukum Satchiri mayu, shi kamos shi yu, satchiri yu yukum Y va también, para la familia de Iriato De Pocopo y Chango Guerrero Allá para mi compa, Adrián Rojas Y va también, para la familia de Iriato Y va también, para la familia de Iriato Y va también, y la familia de Iriato Que bebe ching, a shi yukatei no a mi Pyro Que bebe ching, a shi yukatei no a mi taro yu Y yo cua base con su morandini chacón Mamita lo yo, de aquí no cuenta la cosa está yo yo Mamita lo yo, de aquí no cuenta la cosa está yo yo Y va también, va también para la familia Hernández Esta cosa está yo yo, de aquí no cuenta la cosa está yo yo Y a mí mi compa, bonito Hernández Gracias por ver el video Gracias por ver el video